Hola, me llamo Paula y practico gimnasia rítmica. Pero hoy cambio de deporte y me atrevo con el agua. Voy a practicar natación sincronizada. Yo hoy me tiro a la piscina. Es genial que quieras aprender un deporte nuevo. Gracias. Ya sabes que en el fondo la sincron siempre intentamos explicar una historia para así poder llegar al público y sobre todo al jurado que es el que luego nos puntúa. Así que te voy a enseñar un poco a trabajar la expresidad. ¿Qué te parece? Me parece genial. Y te voy a proponer un reto. Que me cuentes una historia haciendo un ejercicio de sincron. ¿Aceptas? Acepto. Primero te voy a enseñar una posición que se llama espagad. Abrimos las piernas lo máximo posible haciendo como una tijera. Nunca pensé que podría hacer algo así, pero en el deporte siempre se aprenden cosas nuevas. Vamos a hacer unos ejercicios para que ganes en expresividad en brazos y manos. Es muy importante estirar el cuello, bajar los hombros y tener fluidez en los movimientos. Hay que estar pendiente de nadar y expresar. No es fácil, pero es guay. ¿Preparada para tu ejercicio? ¿Qué historia me vas a contar? Te voy a contar una historia que trata sobre ti. A ver si consigo expresarla. No me acuerdo de casi nada. Me ha encantado las intros, pero conocerla de la mano de Gemma ha sido como un sueño. He recordado algo importante. ¿Algo importante? ¿El qué? Atrévete a probar algo nuevo. ¿Elige un deporte? ¡Y guírate a la piscina! Disney. Juntos por una vida sana. Nadar es vida ha patrocinado este programa.